Amigas y amigos, cordial saludo donde quiera que se encuentren cada uno de ustedes. Les vengo a traer este bonito video, un pequeño recorrido por las calles de esta bella ciudad. Espero que les guste. Muchas bendiciones para todos ustedes. Un abrazo y cuídense mucho. Dios los bendiga. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.